Vamos a indicar cómo se instala el tanque de llenado por gravedad, que es el tanque auxiliar de llenado, para evitar presurizaciones en el tanque principal y limitar la presión de entrada. La entrada de agua fría viene provista de un captor que llega hasta el fondo del tanque para que no se mezcle el agua fría con el agua caliente. Hay que quitar este captor, tomar el tanque, enroscar adecuadamente, y bueno, obviamente no lo voy a hacer ahora, pero fijando con una llave, con esfuerzo, el tanque al tubo. Antes de colocar el tubo hay que presentar este adaptador de forma para que quede bien asentada la parte plana del tanque auxiliar con la forma curva del tanque principal. hay que volver a posicionar el tubo y girarlo para que quede fijo con la rosca interior de este modo. Luego de fijado hay que ajustar las tuercas para que el tanque quede firme y nos van a quedar ahora dos caños en el tanque de llenado auxiliar. En el que tiene la arandela roja hay que instalar el venteo y en el que tiene el terminal de bronce hay que ubicar la entrada de agua fría. Gracias.